¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio y como les dije en el episodio anterior, este es el sensor con el que trabajamos en el episodio anterior. Ahora, voy a hacer este video, es algo simple y sencillo. Si ustedes van al deshuesadero y quieren agarrar uno usado, yo este lo compré usado como les dije en el episodio pasado. Me funcionó muy bien porque hasta apenas se dañó. Bueno, si ustedes van al deshuesadero y no saben, porque a veces los autos ya no tienen palanca o porque a veces los autos ya están todos chocados, no se sabe en qué velocidad quedaron. Si lo ponen en su auto y lo ponen mal, van a tener problemas. Para estar seguros de que el sensor está en neutral, tienen que abrirlo. Ahora, tiene cuatro tornillos que hay que quitar. Y necesita un mejor desarmador. Yo creo que con esto lo vamos a poder abrir. Ok. Este estaba escondido por acá, son cinco tornillos. Una vez quitando todos los tornillos. Simplemente se abre. Ok. Esto se ve limpio. Hay veces que está muy lleno de grasa y todo, lo pueden limpiar. Y si se fijan aquí, el sensor está en neutral. El sensor debe estar en medio. Aquí ven esta pequeña hendidura. Y en el sensor van a ver un pequeño balero. Lo abren y ahí va a atorar. No recuerdo muy bien, pero acá parece que está parqueado. Y aquí sigue la reversa. Neutral. Cuarta, cuarta, tercera, segunda, primera. Entonces, abranlo. Asegúrense. Una vez que esté en medio, cierrenlo. Y así es como lo van a poner en el auto si compran un sensor usado. Asegúrense que el empaque también esté en buena condición. Esto se ve muy bien todavía, pero el sensor ya no sirve. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Pero como les digo, estos sensores son carísimos. Les conviene ir al deshuesadero y agarrar uno usado. Pero corren el riesgo de que el sensor sirva o no. Eso ya va a ser cuestión de ustedes. Yo fui y agarré dos. Uno para un cliente y uno para mí. Afortunadamente, los dos funcionaron. Pero este era tiempo de cambiarlo. Entonces, con eso los dejo en este episodio. Espero que les guste este episodio. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. Y esa es la manera de cambiar el sensor. En el video pasado lo van a ver. Y esa es la manera de abrirlo. Para asegurarse de que el sensor esté neutral. Cuando lo pongan. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.